Este bot de bala está muy bueno, muy bueno, yo creo que esto es un antes y un después para el que lo ve de acá, que no sabe del tema, es un antes y un después, literalmente Lo que explica acá, hace un análisis a Borwin y Phoenix Lo explicó también Leonset y Lagarto cuando hicimos el bot review con ellos Ellos lo que buscan es como, en el caso de Leonset y Lagarto, es como es economizar rotación A veces, quizás tenés rotación para rotar, o sea tenés objetos de movilidad, ya sean un Rift, ya sean Launchpad y todo eso Incluso ellos economizan por más que tengan, así zafan de otra rotación más Pero también existen los casos donde no tenés nada para rotar, ya sea Launchpad, ya sea, no sé Rift, ya sea lo que sea, para rotar Y bueno, este video de bala es como que explica eso Explican que métodos usan Borwin y Phoenix Tipo, se fijan donde cierra el círculo, se fijan quienes están más al lado del círculo Y tipo, como que preícen si esas personas van a rotar hasta cierto minuto, hasta cierto tiempo Si ven que no rotan en ese cierto tiempo, es porque tienen algo más para rotar Tipo, ya sea un Portal, ya sea un Launchpad, lo que sea Y ejercer presión sobre ellos, para forzar esa rotación Eso es lo que aplica el bot, está muy interesante Está muy bueno para aplicarlo, tipo, para la gente que no tiene para rotar Nada, buscar rotación en sus alrededores, en los dúos que están alrededor O en los solos que están alrededor, es muy práctico Solamente es meter presión Tipo, ahí igual tenés que saber cuándo dejar de meter presión Cuándo meter presión, hasta dónde meter presión también, lo mismo Eh, nada, pero es eso Mira, vamos a verlo Miren esto, eso es lo que dice él Tipo, ellos están buildeados en el borde de la zona, ¿no? ¿Me siguen? El link de ese bot sigue, ahora lo paso Ahora paso todo Pero igual es eso, eh, ustedes, los que sepan inglés, miren todo el tiempo bala Bala es, tipo, los anales que hace son buenísimos Amigo, lo que va a explicar ahora es esto Miren la zona Miren dónde están plantados estos tipos Y miren cómo están plantados Están plantados de metal Y en ningún momento editaron, tipo, no abrieron ventana para disparar ni nada ¿Por qué? Porque el metal tarda en construirse, se ve alrededor Y para pasar más desapercibido, simplemente buildearon de metal Y tiraron el riff ¿Por qué de metal? El metal es mucho más difícil de romper que cualquier otro material, lógicamente Y el metal no te da visión adentro Que es también importante para que no sepan dónde está el riff Por esas dos cosas Por ejemplo, un tubo que está así plantado es como muy predecible que va a tener algo para rotar En este caso, riff Eso es lo que explicaba con el tema de usar rotación de los demás Se puede predecir en cierto punto Y dice, creo que estos chicos podrían riftar, porque están en metal Y están en el lado de la zona Así que esto es una muy buena llamada, llamada por Vorwen Muy bien Muy bien Muy bien Y definitivamente estaban en chambles para hacer eso Oh, no estaban en chambles, tienen su propio riff Tienen un port de fortaleza y demás No, no está en el lado de la zona Es viejísimo, es viejísimo Pero sigue existiendo O sea, sigue aplicándose Sí, olvídate Muchas veces incluso, no sé Acá, por ejemplo, en esta región Quizá no se aplica del todo tan bien Y hay tubos que plantan, qué sé yo Madera, piedra, o quizá no tiene También, tipo, ejercer presión contra los tubos que están más posicionados Tipo, como más difícil para rotar y todo eso Meter presión es muy práctico para forzar su rotación ¿Entienden? Porque en la que se ven presionados Que están contra el punto y están por avanzar la zona Van a forzar un riff, claramente Si es que lo tienen O van a forzar un launchpad, lo mismo Es eso, tipo, cuando no tienen nada para rotar Tipo, no hace falta que vayan corriendo Pueden buscar rotación en los tubos que están a su alrededor También sirve para cuando tenés rotación Viste que mucha gente tarda para usar la rotación en los últimos momentos No solo es para que otras personas no usen lo tuyo Si no es para ver qué tienen los de alrededor tuyo Si los de alrededor tuyo tienen algo Exactamente Si tienen un launchpad lo que estaban plantado alrededor tuyo ¿Para qué vas a usar el tuyo? Eso es lo que decía de economizar Exactamente También, claro, en este video de recién Ves unos chabones que están en el borde de la zona Plantados de metal Es que plantados de metal Y tipo, no estaban haciendo daño para ningún lado Por algo es Tipo, algo raro pasa Estos tipos van a rotar con algo Y ni se están moviendo Si esos chabones no tuviesen rotación No tuviesen launchpad ni riff Ya estarían corriendo para la zona Pero están quietitos ahí Es obvio que algo van a tener Claro Entonces, ellos fueron Los presionaron Y listo Exactamente Obvio que Esa forma de jugar no siempre es 100% confiable Porque va a haber gente que capaz que no sabe cómo rotar Es que ese es el tema Es que tenés que saber hasta cuándo apoyar Claro No podés hacer que tu EM dependa De que justo unos chaboncitos que están ahí encerrados Tengan movilidad Porque capaz que no tienen nada Y están ahí porque Qué sé yo Porque están ahí Igual Porque quizá no saben cómo avanzar Claro Y te cagan toda la rotación Y sí Eso Es lo que le pasó No sé si ustedes vieron el borde de Toxic y King Que un chaboncito se les plantó al lado de ellos Y no rotó hasta que La zona empezó a avanzar Y ese chaboncito no tenía nada Y simplemente los complicó Hizo que muera King incluso Dice Pensamos que tenía rift Y claro Porque si no Y claro Porque estaba plantado al borde de la zona La zona tenía que pasar una montaña Entonces vos decís Bueno este pibe tiene rift Si no está rotando Pero no Resulta que el pibito no sabía cómo rotar Y tardó demasiado tiempo en rotar ¿Qué pasó? Le cagó la partida a King King murió por zona El otro chaboncito murió por zona Toxic se salvó de pedo Ya Hay que saber cuándo Y a quién también Cuándo dejar de presionar Todas esas cosas Claro ¿Qué tanto va a depender tu game De la rotación del otro Y si la uso o no? Sí Acá tengo un match De cosas Igual otra cosa también Que es lo que destacabas Tipo Siempre hay que estar tomando Información de alrededor Los alrededores Tipo No hay que quedarse Encerrado en un cuadrado En este caso Bueno Estos pibes que estaban en metal Claramente se encerraron No necesitaban información Porque iban a tirar un rift Tipo No importaba Quienes tenían alrededor Claro Aunque por ahí Si quisieran economizar Podrían haberlo hecho Pero no es el caso Pero Si se metían en su cono No demostraron nada De abajo Si tú te tienes que editar el piso Me gusta a mí sacar información Para que en el momento Que uso un rift O un launch Veo cómo está el terreno Donde voy a caer Veo si hay estructuras viejas Donde puedo caer Y es algo que ya lo sé Desde antes Claro Eso igual Si estás encerrado Puedes hacer lo mismo Tipo Puedes incluso marcar la zona Y mirarla desde el cielo Pero nada Lo de tomar información Es eso Si vos no tenés nada Para rotar O si escaseás de ítem De rotación Tenés que estar tomando Información todo el tiempo O sea Para cualquier cosa En realidad Tenés que estar tomando Información Y eso El cono Es muy práctico Eso es lo que decía Goso antes Si se van a meter Dentro de un cono Que no sea de madera Por favor Claramente El único cono Que no se tiene que meter Es el de madera Y tampoco tienen que abrir Los conos Gente No se se ven Por pokear gente Abriendo el cono Porque es estúpido Si Es regalarte Es pedir Que te caen en tiros A ver Acá tengo un boado De Leoas Miren Esto De Leoas De De Lagardo Escuchen Esto lo vimos Hace O amigo Pasaron dos semanas Recién Esto casi Pero miren Lo explicó Leonset Creo O Lagarto No me acuerdo Que se está explicando Ah si Patada Creo que se estaba viendo Se estúpido Estaba viendo No plantees Si planteé un cuadradito Es que boludo Donde planteaste Fue Renazi Porque nadie viene De ese lado ¿Por qué se rompió la máquina? Porque le dieron Acá si no me equivoco Lagarto y Leonset Tenían rotación Creo que Lagarto Tenía un pad Y Leonset No sé si tenía un riff O sea Tenían rotación Pero igual Iban a buscar Economizar Miren lo que hacen Lo explican ahora ¿Qué tal? Escuchen Escuchen lo que dicen No pero ahí Esa es buena Otra es tu video Que Me dijo Jodita 6 cosas Dije ¿Qué? Miren la presión Que empiezan a meter A un dúo en especial Esa es la tensión ¿Eh? Los Sandy Sandy del pasado Ah por la pared Claro No te tiraron No te tiraron la mierda 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 Eso presión Miren Que un segundo Para que avance la zona Estos tipos todavía no se movieron Solamente están buildeando Está haciendo tiempo ¿Por qué focusionaron a esos Y no a otros? Escuché Ahí le pregunté Le pregunté ¿Por qué focusionaron a esos Y no a otros? Él lo dice Presionamos Para ver si tienen movilidad Presiona para ver si tienen movilidad Eso es eso mismo Es presionar Para forzar movilidad De otros Por más que vos tengas movilidad Estás economizando Es eso Eso se va mucho Ahora Eso es interesante Saber Tú tienes gente al lado Y la relación en el lejos Lo mejor es presionar La zona lo está chicando Cada vez más ¿Qué va a pasar? Ahí la van a abrir Y la van a buscar Exacto Está muy bueno saber Eso es para ahorrar Gastar movilidad Pero es eso Eso es lo que Los que quería hablarle Lo bueno es que también Tenían balas Para hacer Es que también Tenían balas Sí, sí